A ver, muestra tu magia, perro. Aquí está tu magia, perro. ¡Halo, my friends! A todos, bienvenidos al episodio número 2 de Banjo-Tooie. En el episodio pasado, pues, vimos que Grunty regresó a la vida, algo por el estilo. La sacaron de la roca. Ya ven que Banjo-Kazooie, pues, la dejamos atrapada ahí después de la batalla final. Eh, vinieron sus hermanas a rescatarlas. Discord, ¿me está molestando con Chizumada? Vete para allá, Discord. Exploramos un poquito lo que fue la montaña espiral. Y además, antes de terminar el episodio, fuimos con Klungo y quiso pelea porque supuestamente es nuestra culpa que Grunty sea malvada y que quiera causar destrozos. Y, pues sí, tuvimos que pelear de huevo con Klungo y, pues, le rompimos ahí un poquito sus snitzel. Ok, ¿no? Klungo está muy preocupado por sus snitzel. Entonces, pues, bueno, en este episodio vamos a ver qué hay del otro lado de esta cueva. Así que, ¡vámonos, Kazooie! Que esto se viene muy interesante. ¡Vámonos, Kazooie! Este, odienme en los comentarios, díganme lo que quieran. Pero, chicos, este tema me encanta. Es mi favorito de todo Banjo-Tui, la verdad. ¡Cómo me encanta el tema de la Villa de los Jinjo! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso el tema! Este es un tema sola. Pues, bueno, chicos, esta es la Villa de los Jinjo. Podría decirse que es como lo que vendría siendo la base, el centro. Como la guarida de Grunty, pero... Pues, sí, como la guarida de Grunty, pero, pues, obviamente... Pues, es la base, es la guarida de Grunty. Y en la guarida de Grunty había que ir a ciertos lugares para entrar a ciertos niveles. Así que, pues, esta Villa es, este... La guarida de Grunty. Básicamente, esta es la base del juego. Bueno, este es uno de mis hilos. Abre unos cuantos más para crear una red de túneles que te servirán para atajar. Bueno, en español, latino... Estos nos van a servir como atajos. O como paneles de teletransporte, lo que sea. Y aquí tenemos algunas casas que... Están... Pues, ¿cómo les digo? Están... Están... Bueno, unas no están, otras sí están. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos a una de las casas, eh? Yo digo que vamos a entrar a la verde, porque el verde es mi color favorito. Así que, vamos a ver, eh. ¿Qué hubo? Buenas tardes. Se han ido todos. Ven a verme a la sala del trono y te contaré lo que ha sucedido. Este es mi palacio. No está mal, eh. Entrad y hablad con el... Ok. Con el no sé quién, porque no me dejó hablar. Ok. Pues vamos a buscar al tal rey ese. Isla de las brujas. Aldea Jinjo. Ok. Allí está el trono. Así de fácil está. Ok. Pues vamos a hablar con nuestro compadre, el mismísimo, altísimo, tronísimo y reisísimo, no sé qué cosa. ¡Gelo! Sala del trono del rey Jingali. ¡Qué bobo, compadre! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy el rey Jingali. El rey de todo Jinjo, jefe de no sé qué. Tu rey no parece estar un poco vacío. Mi gente fue espantada por esas brujas y su máquina gigante. Me encanta el silencio, pero necesito que vuelvan todos para el torneo de fútbol de la semana que viene. No me parece que sea tan importante. Pues lo es. Hay una gran rivalidad futbolística entre los Jinjo y los topos, lo que significa que habrá problemas si no nos presentamos. ¡Vaya! Exactamente. Bueno, aquí tienen un incentivo para que rescaten a mi gente. ¡Wow! ¡Ahí está la primera Jiggy! Creo que debéis ahora... Que debéis ir ahora al maestro Jiggy Wiggy, no sé qué cosa. ¿Jiggy qué? Jiggy Wiggy es el líder de una antigua orden secreta dedicada a los poderes místicos del Jiggy de cristal. ¿Una orden antigua? ¿Una Jiggy de cristal? Te lo estás inventando, ¿no? No, es en serio. Es cierto. Es el más... Es... Él es muy importante para vuestra aventura. ¡No puedo hablar más lento! ¡La Jiggy de cristal abre el mundo que puede entrar! ¿Puedes mostrarnos el camino, Rey Dingaling? Sería un placer. ¡Casa de Bottles! Ok. Pues vámonos entonces. Banjo sabrá dónde está la casa de Bottles. Ya son compas. Pero bueno, gracias, Rey... Chingaling. No está mal para ser un rey. Sí, su mascota o lo que fuera mol... Ok, estaba chida. Buscamos entonces esa... Jimmy Wiggy. Entre tanto. Bueno, más bien la traducción sería... Mientras tanto. Ok. Está muy grande esa torre. ¡Qué flojera subir! Ok, la están arreglando. Venga, hermanas. No hay tiempo. ¿Qué haréis para recuperar mi cuerpo? ¡Molesta tu rima, es! Para... Para o no te ayudaremos o algo así. No, no alcancé a leer. ¡Ah! Sí tengo que hacerlo. Bob, esto es. Vigo Blaster, hecho por Mingy y yo. Fuerza vital del suelo, plantas y animales puede absorber. ¡Mala, bestia! Almacenada en el tanque es fuerza... Es la fuerza vital. Llena el tanque. Una ducha Grunti tomará. Entonces, nuevo cuerpo tendrás. Malvado y cruel. ¡Me gusta! ¿Cuánto llevará a succionar la fuerza vital suficiente? Delgada no eres. Así que mucho necesitaremos. ¡Pues empezad ya! Paciencia debe ser. ¡Objetivo primero debes fijar! ¡Ese maldito Jingani les ha dado al tonto peludo una Jiggy! ¡Deberíamos disparar al rey Jinjo! ¡Oh, no! Bob, autopuntar tiene. Solo un botón hace presionar. Esto no es bueno. Ok, tiene suck y blow. Interesante. ¿Qué pasa si le presionas un blow? ¡Bob, preparado está! La secuencia de disparo iniciaremos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Podré ser tarado, pero eso estoy muy seguro que no es bueno. El objetivo, Bob, alcanzó. Fuerza vital robará. Suerte lo tuvo, Bob. Al oso no acertamos. Oh, no, bestia. ¡Eh, no me importa! ¿Qué pasa con el traidor de Jingani? Ah... ¿Lo carbonizó? ¡Wow! ¡No, ahora no es nada más que un zombie! ¡Éxito, Bob ha tenido! Fuerza vital de Jingani. ¡Tenemos! Ok. Ahora, chicas, reventemos toda la isla. Eso podemos hacerlo, pero Bob, gran carga necesitará. Ok. Ahora llevará y la venganza del oso buscará. Bah, no me preocupa. Ok. Banjo no tiene quien le ayude ahora que el topo y Jingani desaparecerá. ¿Qué hicieron? No nos coge... No... Ok. Hay palabras que no está bien en el español de España para México. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? ¿Diez minutos? Ah, no estamos tan mal, entonces. Caso de bolos. Ok. Supongo que aquí es. ¡Qué rápido! En serio, o sea, son literalmente vecinos. Uy, uy. ¿Qué pedo con la cámara? A ver, espérate. ¿Qué pedo con Jingani? En serio. Yo cuando vi esto por primera vez, yo dije, ¿en serio se carbonizó? ¿Se va a derrumbar el castillo? ¿Qué pedo? Sigo sin entender eso, la verdad. Ok. Sala del trono zombificada. Bueno, por lo menos su mascota sí que se carbonizó. Veanlo, pobrecito, güey. ¡Tú cállate! Estoy hablando con la mascota, no contigo. Oye, compadre, ¿te sientes bien? Uy, que al Terry le abandonó a su mujer hace poco, así que lo único que le queda son sus pequeños. Se muestra muy protector con ellos. Hazte pa' trancas, pues. Pero, ¿y qué tiene que ver el Pablo con lo que me estás diciendo? O el Jerry, o quien sea que me hayas dicho. Dime, ¿quién rayos son ellos los que me acaban de mencionar hoy? ¡Órale, cabrón! ¡Órale, suelta la sopa! ¡Suelta la sopa! Ok, no. Creo que ya no me... Ahí sí me dice. Escuché que los Minjos se parecen a nosotros, los Jinjo. ¡Qué extraño! ¿Los Minjo? Ok. Está diciendo locuras este güey. Ok. Bueno, pues vamos entonces a la casa de Bortles. Digo, ahí abrieron la compuerta para ir al... a ver al rey Chingale, algo así. No me acuerdo. ¿Al rey Chingale? No me acuerdo. Casa de Bortles. ¿Hola? ¡Hola, Banjo! ¿Cómo te va? Muy bien, señora Bortles. ¿Y a usted? Oh, bien, bien. Cuéntale lo del fantasma. Ni una palabra, Kazooie. ¿De qué habla? ¿Está Bortles bien? Debería volver pronto de la montaña espiral. Para la cena. Nunca se pierde la cena. Ya sabes. Estoy seguro de que volverá pronto, señora B. ¿Por qué? Eh... No sé. Yo digo que si hay que decirle, pobre señora. Ok. Aquí está la... La habitación de la señora Bortles. ¿Y por qué hay un monstruo aquí? No sé. Oh... Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ok, no. Bueno, bueno. El que entendió, entendió. Ok, vamos a ver qué hay Pedro por acá. Hello, ma friend. ¿Cómo estamos? Hola, Benjo. ¿Qué tal, Googles? El que tú y mi papi se hayan estar amigos me ha decidido darte este prototipo de gafas en las que estaba trabajando. ¿Terminó de trabajar en ellas por casualidad? Sí, creo que se llaman gafas a los... ¿A los y qué? ¿Cómo funciona? Bien, cuando actives la vista interior de Benjo, mueve el stick derecho hacia arriba, hacia abajo, para acercar y alejar la vista. No está mal. Ok, entonces a ver. Si yo hago... Ah, mira. Oye, compadre, suérense los moquillos porque le estoy viendo los moquillos. Ok. ¿Por qué tienes un poste de... ¿Cómo dice? Jet Force Gemini. ¿Por qué tienes un poste de eso, compadre? ¿Quién está gritando? ¿Tienes un prisionero en tu armario? Tranquilo, amigo, te rescataré. Oh, no puedo. Bueno. No, mentiras. Eh, la verdad está chida la función esta de acercar y alejar. Al principio, porque ya después vale madre. ¿Qué onda? ¡Eh, Benjo! Hola, Spicey. Mi padre, ya participaremos en el torneo de fútbol de la semana que viene en el Estadio Maya. El Rey Jingali lo ha organizado especialmente para mi padre, puesto que se ha convertido en un héroe. Eh, supongo que no tendrán sustituto, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos un sustituto? Mi padre es el mejor del equipo. Estoy seguro de que lo era. Eh, es. ¿Y sabían que ese es el túnel, ese túnel de allí es mi salida secreta de la aldea? Puede ser de ayuda. Ya lo sabíamos. El Rey Jingali es un amigo nuestro. La abrió especialmente para nosotros. ¡Bien! ¡Hey! ¡Está chido! ¡Ya vence mi cuarto! Ok, nos vemos a ver eso entonces. Ok. Isla de las Brujas. Claro, del bosque. Ok. Soy Yegi Wegi y este es mi templo. Si quieren verme, necesitan el permiso del guardia de la puerta. Ok. No hay pedo. Creo. Eh, no alcanzo ahí arriba. Pero bueno. Total, no puedo pasar por ahí. Porque estaba todo muy chiquito. Ok. Voy a activar este túnel, panel, cápsula, lo que sea. Quítese usted, dragón feo de Yugi. ¿Qué hubo compadre? Dorime, señores. Soy el humilde discípulo de Yigi Wigi, Dorime. Trabajo en la puerta del templo sagrado para evitar que entren aquellos que no lo merecen, Dorime. ¡Suena divertido! ¿Crees que nosotros lo merecemos? Dorime, depende. Dorime, para demostrar que merecen, tienen que recoger imágenes con la forma de Yigi Wigi. ¿Y cómo son esas imágenes? Dorime, piezas de puzzle también conocidas como Yigi, Dorime. Me resulta familiar. Dorime, bueno, veamos qué tenéis. Parece que han conseguido suficientes Yigis para ser admitidos, Dorime. Recuerden, en el interior no se permite hacer fotos y solo se puede consumir comida adquirida en McYigis. ¿Qué? Eh, interesante. Bueno, templo de Yigi Wigi. ¡Hola, buenas tardes! Saludos elegidos. Habéis entrado en el templo sagrado de Yigi Wigi. Acercaos al monolito. Dorado, si quieren aprobar su valentía o algo así, no sé. No me vas a salir con la de Dorime, ¿verdad? Ok, aquí viene algo que, en lo personal, no me gusta mucho. Pulsa B para acercar al monolito para afrontar no sé qué cosa. Aquí vamos. No, no me gusta mucho este tipo de minicunas porque soy malísimo. Debéis completar la imagen que hay ante ti si quieres viajar al lugar que se muestra. Usa el stick izquierdo para guiar tu mano. Pulsa para coger una pieza. Una vez que cojas una pieza, puedes colocarla pulsando A o deshacer pulsando X. Dispones de un tiempo limitado para intentarlo. Yigi Wigi, os desea suerte. Ok. Lo bueno es que los primeros no son tan difíciles. Así que... Bueno, no son tan difíciles si puedes manejar bien la mano. Pero yo como soy bien manco, ¿y? Ok. ¡Ay, merengues! ¡Ay, perfecto! Habéis completado el desafío 1 de Yigi Wigi. Así que el Altísimo os mostrará el camino. El Altísimo, Magistralísimo, Mermelísimo, Templo de Yigi Wigi. A ver, muestra tu magia, perro. Aquí está tu magia, perro. Perdón, perdón. Contemplad la fuerza del poderoso Yigi Wigi. Oh, qué holopestia, oí. No, pues sí está fuerte su magia, oí. Sí está canijo, oí. Hasta el control está temblando, güa. Watch. Perdón, acerqué el control demasiado al micrófono. ¡Wow! Se abrió la puerta. ¡Tanto desmadre para abrir una puerta! No tenéis Yigis suficientes para encarar el desafío 2. Volved cuando dispongan de ellos. Ok. ¿Cuatro Yigis? ¿Que no eran dos? Ok, bueno. Pues bueno, vámonos entonces. Pero, ¡wow! ¡Tanto desmadre para abrir una puerta! Ok, pues vamos a entrar, ¿no? Digo, pues ya la abrieron. Vamos a entrar. Templo Maya. Esta es una plataforma de teletransporte. Encuentra otra en este mundo y podrás teletransportarte de una a otra. Y se me está acabando la batería. Ok. ¡Wow! 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 ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen com... ¡Ah, no seas maleta! ¡Sí, quepo! ¡No estoy tan corto! ¡Qué malditos! Pues bueno, chicos. Este es el Templo Maya. Ya. ¿Recuerdan la montaña espiral en Banjo-Kazooie? Pues... ¡Has encontrado algunas notas, chico! ¡Ahora ven a verme! Ok. Tal vez luego. Bueno, como les decía. ¿Recuerdan la montaña esp... Bueno, ¿qué digo la montaña espiral? Más bien la montaña de Mumbo. Mumbas Mountain. El primer nivel de Banjo-Kazooie. A ver, no me interesa lo que tengas que decir. Sí, sí, ya. Estos son carteles. Luego los leo. Oye, gracias. Bueno, la montaña de Mumbo. Era un nivel fácil. Que se pasaba en uno, máximo dos videos. Pero el Templo Maya, chicos. Créanme. Bueno. No solo el Templo Maya. Sino más bien... Todos los niveles de Banjo-Kazooie. Son más largos de... De lo que normalmente eran en el juego anterior. ¡Eh! ¡Mueve tu trasero! ¡No pellejoso! ¡Hacia aquí! ¡Púlsa B! Ahorita, güey. Ahorita. Espérate. Así que... Voy a tratar de hacer mucha, mucha, mucha memoria. Y voy a tratar de... Voy a tratar de hacerlo lo más a mi manera posible. Si de repente me van faltando cosas, pues ahí... Si me podrían ayudar, sería fabuloso. Si no, ahí luego me estaré aventando algún recordatorio, guía, lo que sea. Pero bueno, hola compadre, ¿usted quién es? Sargento de instrucción, Jem Jars. A sus órdenes. ¿Señor? Banjo, fíjate en este payaso. Parece Bottles, pero con un uniforme. Pues claro que me parezco a Bottles. Eh, Jem Jars, su... Su hermano, por cierto. ¿Cómo sigue? No muy bien. Falleció recientemente a manos de la bruja, Grunty. Siento ir eso, saco de plumas. ¿Salió a luchar? En realidad estamos... Estaba jugando a las cartas. Típico. Así que queréis aprender algunas de mis habilidades especiales para desquitaros con la bruja, ¿eh? No precisamente. Bottles nos enseñó un montón de... En el juego anterior. Bah, eso era solo novato. No llegarán a ninguna parte sin mis técnicas avanzadas. Suena bien, Jem Jars. ¿Por qué no nos enseñas alguna ahora? No tan rápido, gamberro. Primero tenéis que desmostrarme de que de verdad los sentís recogiendo algunas cuantas notas. Volván cuando encuentres las necesarias. Eh, un momento. Creo que ya tienen suficientes notas para mí. Primera lección. Escuchen y aprendan. Gamberros. No sé qué es gamberro. Juego mira. Ok. Lo que necesitas es un objetivo. Para fallar ya no tendrás motivo. Con el... Y activas el interior. Y con el LTI y el... No sé qué cosa. No sé. Eso fue todo. ¡Rompan peras! Va a ser difícil... Eh... No traducir. Va a ser difícil hablar y cantar. Es, eh... Como... Bueno, no es un himno. Es como... Bueno, la lección. Cantarla va a estar un poquito difícil. Pero bueno. Ahí está otro panel. ¿Has encontrado otra plataforma de teletransponación? ¿Has encontrado otra plataforma de teletransponación? ¿Has encontrado otra plataforma que se ha creado en este mundo? Ok. Gracias. Ok, ya vieron Uy, oye Aguanta Che mal Pues chicos, como pueden ver aquí Uh, mira Ahí está el nuevo movimiento de Jump Yards Tenemos una mirilla O un puntero, lo que sea Pero aquí tenemos La choza de Mumbo Sinceramente me gustaba más El diseño del juego anterior Pero bueno, que se le va a hacer Ah, a ver Para no irnos medio vacíos En este episodio Digo, yo sé que ya Un pinche gato, oye, cállate Para no irnos medio vacíos en este episodio Además de que, pues, encontramos estas notas Pero pues Para no irnos tan vacíos Vamos a conseguir una primera Jiggy que Oh yeah Como ya saben, en todos los puntos Altos Del juego de Banjo, pues Siempre en el punto más alto siempre hay una Jiggy Así que, pues Ahí está la primera Jiggy, señores Eh Ay, canijo Perdón, pensé que le había dejado presionado el botón Ah, bueno Primer fail Genial Esto va a estar Ok Y esto Ha recogido un Panal de parada hábil Pulsa X para detener tu barra de energía Tan cerca del máximo como sea posible Ok, voy a intentarlo Ah, bueno Está muy lento Ahí está Oh yeah Sí, hay nuevos objetos de curación Por así decirlo Pero tampoco son tan guau Y ahí está la última El último paquetito de notas Muy bien, gamberro Las claves son Eh Bueno Las claves sol son no sé qué cosa Uy, un Jinjo ¡Uno de nueve! ¡Jumpi! Estoy salvado Me vuelvo a mi casa ¡Uno de nueve! Son nueve Jinjos de este tipo Sí, chicos Hay que encontrar a los Jinjos Que están esparcidos en todo el juego Gracias por rescatarme Vivo en esta casa Con el resto de mi familia Del mismo color Rescátenos y te daremos Las reliquias de la familia Spoiler alert Es una Jiggy Ok, yo creo que lo voy a dejar aquí El episodio, chicos Porque ya nos estamos extendiendo Así que, chicos Muchas gracias por haber visto este episodio Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal Por favor, suscríbanse Que se dan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Compartan el video, chicos Si es que les gustó este episodio O cualquier otro video Que les haya gustado del canal Compártanlo con sus amigos Familiares, con quien sea Pero compártanlo El chiste es que se haga más grande la comunidad Y sigamos disfrutando todos juntos Y bueno, chicos Para el próximo episodio de Banjo-Twee Allá hay una granja O eso parece Allá hay una gran torre Por allá está Mumbo Por acá Bueno, aquí hay un templo raro Allá hay una puerta con la cara de Mumbo Y por acá hay más cosas Así que Uy, allá está Jam Jars Así que Cosas por hacer Sí que las hay Así que chicos Nos vemos para la próxima Para continuar con My... Bueno, en inglés sería Mayhem Temple En español ya vimos que es el Templo Maya Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Uy, miel Uy, una miel Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós Uy, nih Más 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 Gracias por ver el video.